Vienes a verme Sigue buscando y encuentra mi verdad y yo encuentro tu cuerpo Llegan los besos y el tiempo pierde el compás, separó el universo Oye mírame y no te preguntes nada, solo déjate llevar No pienses ni hables, no, no, no más Quiereme mucho que tengo tanto que dar Mírame y no te preguntes nada, solo déjame encender tu cuerpo esta noche por primera vez Y ahora te miro y veo dentro de ti y comienzo a quererte Y tú desnudas tu alma y vienes a mí sin miedo a conocerme No quiero pensar, no quiero saber, no quiero sufrir como siempre Quiero caminar derramando amor eternamente Mírame y no te preguntes nada, solo déjate llevar No pienses ni hables, no, no, no más Quiereme mucho que tengo tanto que dar Mírame y no te preguntes nada, solo déjame encender tu cuerpo esta noche por primera vez Mírame y mírame y mírame y mírame y mírame y mírame y mírame Mírame y no te preguntes nada, solo déjate llevar No pienses ni hables, no, no, no más Quiereme mucho que tengo tanto que dar Mírame y no te preguntes nada, solo déjame encender tu cuerpo esta noche por primera vez Mírame y mírame y mírame y mírame